Yo sé que te encanta Relaxitos, relaxitos Que bonito, que bonita Hoy vamos a tener un video muy especial Porque vamos a estar hablando Haciendo sonidos increíbles Dándole un mandaje a estas orejitas con el tendio Que tanto te encanta Yo sé que te encanta Pero antes de comenzar voy a saludar Ahora sí, vamos a hacer unos saludations Saludations, saludations A personas del video Vamos a saludar a Itzmonse Un saludo y un abrazo Y dice extrae el micrófono tendio Jaja, pero que gran video Bueno, pues he aquí al micrófono tendio Vamos a saludar a Bory Girl Tienes un estilo de tapping tan rico que agarras cualquier cosa Y yo me relaja muchísimo Pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Un saludo Saludamos a Alan Que dice que siempre le gustó los susurros La relajan mucho Y que me dice, te sigo desde el video de Clash of Clans Un abrazo estimadísimo Alan Un abrazo Un abrazo Dice, estaría bien un gameplay Vamos a hacer un gameplay muy pronto Ya lo verás Vamos a saludar también a StevenJS Dice, me encantó los fondos que usas Muchas gracias Gracias a ti Es un enorme saludo A Juana Ramírez Dice saludos y gracias por compartir G-H-O-S-T-E-N Dice, ala Es tan bueno que a los 40 segundos me suscribí Muchas gracias Eso es la actitud Un abrazo A Red Red de Mer S-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C Unos comentarios random Unos saludos que nos esperaban Pero bueno Yo sé que muchas personas luego me piden saludos Y dicen salúdame Sorry, los videos anteriores no pude Pero si quieres un saludo Simplemente comenta acá abajo Es más, vamos a comentar Escribe Hashtag El regreso de night Así Hashtag El regreso de night Y En este video Y En unos videos posteriores Vamos a estar Saludando Los de este video A lo mejor no el que sigue Porque vamos de pasados Pero En próximos videos Me consta Que Vamos a saludar A los que O a la mayoría Los que más podamos Que comenten Hashtag El regreso de night Y bueno Dicho esto Queridos Relaxitos Y relaxitas Comenzamos el video Pero no hacen antes Vamos a hacer un sonido Con este mantel para mesa Órale Órale Guau 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 Como los perritos Dicen guau 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 Vámonos Vámonos Que bonito ании Tu Guau Ja Gua Guau Guau U N T Guau Hace así muchos triggers para ti para ti para ti para ti abi Ahora lo ves Y ahora preparate 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 Ya no Knight el mago Y bueno Este Este Esta una cosa increíble Les presento el que les había dicho anteriormente En otros videos Videos, videos, videos Concretamente en el pasado Les dije, mira que bonito Mira que bonito Que era Una cosa rara Que es para los celulares Para andar ahí bloqueando en la calle Saben que yo soy bloguero de la calle Todos los días blogueo en la calle Si es sarcasmo obviamente Pero esta cosa se pone Bueno así Así Entonces vas hablando Se estira Se retrae Y bueno esta cosa Cuesta una lana La verdad Pero es bonita Vale la pena Esto es lo que usamos Para hacer ciertos videos Con el celular Y aprovechar para decirles Ah bueno mira Y esta cosa Esta vaina Se abre así Y se pone No me están patrocinando Ojalá patrocinenme Pero de verdad Es que es muy bueno Y muy útil Realmente te ahorras mucho Y bueno Ahí está Ahí está Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Y es el mensaje que hoy les quiero dar en esta noche Ahí saluden Ahí saluden al aro de luz Ahí se ve El mensaje de esta noche Es que nunca 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 Tengan miedo a empezar Nunca 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 Tenga miedo a empezar Nunca 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 Vamos a tener todo perfecto Y alineado Y los planetas alineados Y la cosa Y las cosas sonando Ra Escubido Papa Pero no La verdad no No tienes que tener nada Solo ganas de empezar Lo que quieres hacer Quieres empezar una relación Empieza ya No te esperes Quieres empezar un canal de YouTube Empieza ya No te esperes Quieres empezar un negocio A vender algo Empieza ya Con lo que tienes Así Yo así le hice En este canal Hace muchos años Empecé con una cámara Chafa 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 Ni siquiera había celulares O sea O si estaban Estaban pinchísimos O sea Las cámaras eran horribles Entonces yo empecé Con una cámara Samsung Muy vieja Que tomaba buenas fotos Pero videos horribles Y así empecé Y empecé Con mis lentes chuecos Así Luego me compré Una cámara Sony Igual De viajeros De una cámara Cero profesional Y con esa hicimos Muchos videos El audio era horrible O sea Se escuchaba Y como Luego Ahorré Porque la verdad Tengo que decir Que si ahorré Bueno no ahorré Vendí muchas cosas En ese momento Vendí Productos que tenía Y me puse a vender No recuerdo que Y junté El dinero Y me compré Esta vaina Este hermoso Te vendió Bueno no Esta Tascam 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 Y ya después Pues sí Creamos Como sea que se Ya me tendió Muchos años después Ve O sea Yo no tenía dinero Para comprarme un TRIDIO No tenía Era pobre Y Se me ocurrió Y dije Vamos a crear Nuestro propio TRIDIO Que se va a hacer El tendio Épico De los épicos Y ve Aquí Y hace un efecto Uff Uff El chiste es que Con lo que tengas Tenieras a empezar Usa tu creatividad Si se puede Tiempo después Hoy estamos grabando Con una cámara Canon Mucho mejor Con un lente Padrísimo Que hace que los fondos Se vean padrísimos Con un micrófono Más perro En un estudio Hoy estamos aquí En un estudio En un estudio especial Que tenemos Para esta empresa Bueno Para la empresa Que digo Que ocupamos también Para hacer estos hermosos Videos De SMART Y digo Todo se alinea A la perfección Pero Primero tienes que empezar Esa es la clave Como sea Tú empiezas Es más Te voy a retar Te voy a retar A que me comentes Acá abajo Que has querido hacer Hace tiempo Y que no te has animado A empezar Por miedo Por pena Porque crees Que no funciona Porque te da miedo Porque aún no estás Muy preparada O preparado Tu mente Está situada Bueno Vas a decirme Que no te has animado A empezar 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 Y Que te vas a animar A empezar Ya Con lo que tengas Yo mi canal Lo empecé Con un celular El otro canal Con un celular Y se veía horrible Hoy Grabamos videos Mucho más profesionales Se ve mucho mejor Tenemos cursos Y entrenamientos O sea Es increíble 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 Sonaro de luz Que se ve en la ventana Y que importa Nosotros nos animamos A empezar El video pasado Y otros videos También Han sido con el celular Con esta cosa O sea Que importa Anímate a empezar Anímate a hacerlo Y bueno Muchas, muchas, muchas Gracias Vamos a pasar Ahora sí A los ojos Muchas gracias Muchas gracias 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 Changa 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 Siempre todo el mundo hacía Y yo un día me acordé de como les hablaba a mis... Bueno, como yo les... Hacía un sonidito a mis perritos y les hacía como cus cus... para que ladraran cus 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 y ladran Y... desde ahí se me quedó el cus cus... 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 cucus... cus... cus... cus cus... cus... cus cus... cus cus cus... gus cus... cus cus... cus 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 cus... Cus cus... cus cus... cus cus... Que bonito Wow, siento la relajación muy fuerte Puedo verte, puedo verte Puedo observarte Puedo olfatearte Como te estás ganando el sueño Como te estás relajando Profundacionmente Y eso es increíble Eso es hermoso Que bueno, que bueno, que bueno Yo soy Knight El Papu El ASMR Y te deseo lo mejor Muchas, muchas gracias por estar aquí Trato de hacer los videos no tan largos Porque sabemos que nadie los come completos Es mejor ver un video Relativamente corto Pero que te relaja Profundamente A ver un video de dos horas Que nadie lo va a ver, o sea, vas a entrar Le vas a adelantar y te vas a salir Porque eso dice, no lo digo yo, lo dice Arenita Y yo quiero agradecerles a todos Por el apoyo O sea, wow Los amo mucho Y nos estamos viendo en otro video Te mando un abrazo y un beso Bien, vamos a mostrar un video Relax